El Santita me muera con todos los milos Yo soy la Pantera y vamos sobre el mar El vicio a las mujeres Yo soy el gazpacho, toca a mi familia y te mueres Te quedo muy claro, la sota me cuida de todos los malos Yo soy la Pantera y vamos sobre el mar El vicio a las mujeres, se muere el gazpacho Si en la calle me preguntara Que quien es la Pantera sabrán que es un morro loco Y aunque mi madre le fallara Así reflexión en la Santa no me tenga solo Si en la calle me preguntara Que quien es la Pantera sabrán que es un morro loco Y aunque mi madre le fallara Así reflexión en la Santa no me tenga solo Dos veces he encerrado en mi tiempo pasado En mi corazón las amando sabe cuando la amo Anduve en el refuego, hoy camino derecho En el ranchito de la luz yo me gana el respeto Soy un ángel de día, un demonio en la noche No soy de grano, soy pantera, muchos me conocen Me gusta entrar a la parada y mi visión mujeres Antes no tenía nada, hoy me llegan los cheques Y con los pies sobre la tierra voy por martilletes Un beso pa' mi madre, sabe cuanto la amo Yo soy sobeca negra y reconozco le fallado Perdóname que pinta, eres todo un encanto Y a pesar de las barreras solo no me has dejado Mi princesa Samantha, el motor de mi vida Le voy a echar todas las ganas por darte alegría Saludos pa' mis compas, para el Chito, la Cieguilla También para el Chavín, Saúl, la Rana y pa' Chavita Preguntarán que tienen la pantera Sabrán que son como loco Y aunque mi madre la fallara Aquí reflexión en la Santa no me tenga solo Tengo un altar perrona, vendidas veladoras En el cuerpo tengo tatuada la Santita hermosa Andamos por Vaquigan, dando la vuelta en Rambla Arriba unas muchachas, con cagua más helada Los consejos de un viejo, los tengo bien guardados Y por eso puro pa' de la firme en el trabajo Mi carnalito chava, ese morro es bien pila Los quiero bien macizo también a mis carnalitas Yo aquí vivo la vida, tal vez mañana muera Vivo la vida bien de aquella, muchos me respetan Con mi Santita que ando en noches de loqueras Ya me voy y me despido, me dicen la pantera Ya me voy y me despido, me dicen la pantera Desde la luz hasta la ciudad americana Es pa' el pantera, me dicen la pantera Me dicen la pantera, me dicen la pantera Me dicen la pantera, me dicen la pantera Me dicen la pantera, me dicen la pantera